Carácter, salud y cuidados de la raza Alaskan Malamute. Es un perro de carácter afectuoso y amigable. Aunque no manifiesta una fidelidad especial a un solo amo, su temperamento es leal y abnegado, y se muestra dispuesto a jugar si se le anima. Es extremadamente fiel e inteligente, por lo que constituye un buen perro de familia. Suele mantener una buena relación con los niños, pero siempre que éstos sepan de qué manera deben tratar al animal. Es muy conveniente, educarlos adecuadamente acerca de las características y las necesidades de su mascota. Se trata de un perro grande y fuerte, con un temperamento estable, pero no exento de alteraciones. Es importante que los niños entiendan, que no se trata de un juguete. Ante un hecho injustificado de violencia, maltrato o injusticia, su reacción puede ser defensiva, y dada su gran fuerza, tener consecuencias nada desdeñables. Por eso, aun en el caso de los ejemplares más cariñosos, estables y de buen carácter, es recomendable que el juego con niños esté siempre supervisado por un adulto responsable, y con autoridad sobre el perro. Aunque su figura, poderosa e imponente, puede resultar disuasoria, y es posible que advierta bien de la presencia de extraños, no se le puede considerar un buen perro de guarda, ya que por su personalidad se muestra confiado y amistoso con todo el mundo. Pero no siempre es así con otros perros, o con otras especies animales. En principio, si se lo acostumbra a convivir y relacionarse con otros congéneres desde cachorro, la relación suele ser buena. Pero cuando se encuentra con ejemplares desconocidos o del mismo sexo, o con otros que le planteen conflictos de jerarquía, es posible que surjan serios problemas o enfrentamientos, puesto que es de naturaleza dominante y territorial. Con otras especies animales hay que tener aún más cuidado, ya que es difícil que tolere de buen grado la presencia de gatos, ámsters, u otras pequeñas mascotas. Cuando este perro tiene su residencia habitual en el campo o en una casa con jardín o terreno, a veces desarrolla cierta tendencia a aullar, lo cual lo hace aún más notorio y digno de admiración y respeto, pero también puede convertirse en una molesta costumbre que acabe provocando la queja de los vecinos. En realidad, no es el perro más apropiado para vivir en una ciudad o en una casa pequeña, ya que le gusta pasar el mayor tiempo posible en el exterior. Aún así, es sufrido y se amolda a casi cualquier situación o entorno, a pesar de que no lo pasa bien en zonas de clima muy cálido o húmedo. En estas condiciones, la muda, que a veces resulta muy abundante, se puede convertir en permanente como medida de defensa contra un calor, al que genéticamente este perro no está acostumbrado. De hecho, su pelaje es uno de sus rasgos distintivos. Se caracteriza por ser espeso, fuerte, tupido, y con una longitud suficiente como para protegerlo de las bajas temperaturas de su hábitat originario. Además, el subpelo lanoso aumenta dicha protección, pues actúa como aislante térmico y capa impermeable. Algo esencial para sobrevivir en medio de la nieve y los cielos del Ártico. Por lo tanto, la vida en países con un clima mucho más temperado puede pasar factura al animal. Sin embargo, a pesar de su origen y de su afición a estar a la intemperie, no le gusta a vivir solo. Necesita sentirse integrado de pleno en la manada, es decir, en la familia. Se trata de un animal tranquilo que, una vez satisfecha su necesidad de ejercicio, pasa la mayor parte del tiempo descansando cerca de sus dueños. A veces, puede resultar algo ruidoso y mostrar una afición especial a hacer agujeros. Esta raza tiene unas determinadas necesidades que su propietario debe conocer y satisfacer. Por ejemplo, sus exigencias alimentarias son muy altas, tanto en cantidad como en calidad. También es muy importante ir controlando el peso, y el desarrollo del animal en cada etapa de su vida. En este sentido, es fundamental que su alimentación, sobre todo en sus primeras etapas de crecimiento, esté muy cuidada y contenga todos los nutrientes necesarios, para mantener en forma la musculatura del animal y permitirle desarrollarse plenamente. Es muy importante, dividirle la ración diaria en dos o tres tomas, para evitar posibles complicaciones gástricas como la torsión de estómago. En el caso de los perros de trabajo, hay que tener la precaución de no darles de comer inmediatamente antes o después de la actividad, y de no dejarles agua a su libre disposición después de trabajar, sobre todo en los meses más calurosos. Esta raza es bastante longeva, su esperanza de vida es de entre 12 y 15 años. En general goza de buena salud, pero aún así está predispuesta a padecer algunas enfermedades, sobre todo relacionadas con su gran tamaño corporal, como por ejemplo la displasia de cadera y de codos, o la torsión de estómago. Ocasionalmente, aparecen alergias dermatológicas y algunas enfermedades oculares de distinta consideración, pero son fáciles de evitar si se consigue apartar de las líneas de cría a los ejemplares afectados. De todas formas, la mejor manera de controlar la salud de esta raza es actuar de forma preventiva, acudiendo con regularidad a la consulta del veterinario para cumplimentar el calendario de vacunación anual contra las enfermedades más comunes y las de carácter estacional. También, complementarlo con otro de desparasitaciones internas y externas, que actúen contra las infestaciones parasitarias, ya que éstas pueden actuar como vectores de enfermedades muy serias, o en ocasiones, anular la efectividad de las vacunas al reducir la respuesta del sistema inmunitario. En estas visitas, conviene que se revise de forma rutinaria el estado de la boca, los ojos, la piel y el pelaje, y sobre todo el de los oídos. Aunque esta raza no cuenta con un arreglo estético específico, sí que se lo suele acicalar en cierta manera con el fin de resaltar su espectacular belleza natural. Su manto, denso y abundante, luce brillante y esponjoso con tan sólo unos pocos cuidados rutinarios. Las regiones de las que procede originalmente, se caracterizan por un frío extremo y una elevada humedad, puesto que suele haber nieve y hielo, casi de forma perpetua. Por ello, para mantener el cuerpo caliente y seco, y para protegerse de las inclemencias del tiempo, la raza ha desarrollado un manto muy rico y tupido, con un espeso subpelo. Este pelaje tan abundante, necesita ser cepillado con regularidad para deshacer los nudos, apelmazamientos o enredos posibles, y en la época de muda, que es muy intensa, esta necesidad se hace diaria, pues si no se le ayuda a retirar el pelo muerto, sobre todo del subpelo, pueden aparecer nudos muy apretados y difíciles de eliminar. Para trabajar el subpelo, es posible que sea preciso echar mano de una herramienta tipo rastrillo con la que poder llegar hasta la raíz, y de esa forma, abrir y airear bien esta densa capa. En cuanto al manto de cobertura, éste se cepilla con una buena carda metálica del tamaño adecuado, o bien con un cepillo de buena calidad, trabajando siempre en el sentido natural del crecimiento del pelo. También, ayudándose con las manos para abrirlo bien y llegar hasta la capa más interna. En cambio, en las áreas donde el pelo es más corto, como la cara y las patas, se trabaja a contrapelo. El baño, se reserva para cuando el perro esté realmente sucio. Es posible bañarlo en cualquier momento, siempre que se utilice un champú adecuado a su tipo de piel y pelo. Es muy importante enfatizar, en la necesidad de enjuagar muy bien el pelo después de haberlo enjabonado, pues debido a su densísimo subpelo es posible que queden restos de champú difíciles de retirar, los cuales pueden causar descamaciones, reacciones alérgicas o picores molestos en el perro. Una vez que el perro está bien enjuagado hay que secarlo, tarea que debido a las características del manto, puede llevar bastante tiempo. Esta raza no necesita un corte concreto con tijera, para resaltar ninguna de sus formas naturales, pero sí tiene una forma de acicalamiento especial para resaltar su belleza. Con un buen cepillo, se trabaja el pelo de todo el cuerpo para que quede perfectamente suelto y libre. Y luego, con el expulsor de aire se le intenta dar volumen al manto, enfocando la columna de aire a contrapelo, e intentando que el pelo quede lo más estirado posible. El efecto final, se puede potenciar con la ayuda de un peine metálico. La cola también se peina con la ayuda de una carda o bien del cepillo, pero a contrapelo, desde la punta hacia la base, con el objetivo de dejar un acabado voluminoso y suelto. Finalmente, con unas tijeras se arreglan tanto los pies como las manos, en una delicada labor de eliminación de todo el pelo sobrante. Asimismo, se debe procurar conseguir un acabado redondeado, compacto y lo más limpio posible. Para este trabajo se puede utilizar cualquier tipo de tijeras, en función de la destreza de quien las use. Lo más recomendable, es emplearlas de esculpir, con una de sus hojas dentada, pues admiten más errores que unas tijeras lisas. Desde Curiosfera Mascotas, esperamos que esta información te haya sido útil. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.